El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavenos y estafaos Contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay amplasado que va a haber, ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro Cara dura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón Don Bosco y la Miñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches Ves llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo XX, cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura Pues está fuera de la ley Noche y día como un buey Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia Me ha ayudado por vaqueano Y porque yo comprendo Que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amor Que me van a hablar de amor Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo Después roben mil amores Que me van a hablar de amor Muchas noches el invierno Me ató desde el pasado La soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Como un pótoró Mal domado por vaqueano Y porque yo Que anduve enamorado Rompí como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Que estoy viviendo En otra aurora No, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo, yo anduve siempre en amor ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo Después roben mil amores Que me van a hablar de amor Que ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa Nunca, vida, nunca te veré Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y hoy es tu voz Que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiárate de mi dolor Que estoy cansada de buscarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada hinchando No, no puede ser Que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe comprender No supe comprender Tu desesperación Y alegre me alejé En alas de otro amor Que solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos Y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y hoy es tu voz Que sangra en mí En esta tarde gris Ven, triste me decía Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiárate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte De sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada hinchando No, no puede ser Que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Rechiflego en mi tristeza Hoy te boco y veo que así En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio juego de remenche Cuando vos, pobre, percanta Campeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana A la vida te ríe y canta Los morlacos de ese odario Los tiras a la marchanta Como juega el gato maula Con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los odarios Las amigas El gabión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Te han entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Que debo haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés y se la cargas Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer El bacán que te acama La tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con camillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta Un consejo Acordarte de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue La ocasión La ocasión La ocasión La ocasión Gracias por ver el video. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargao, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, cuatro kilos se bajan. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre que hay que comprar un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura reba tiña a bolillas sin colchón. El ladrón es hoy decente y a las fuerzas se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrao se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, Chepe, vete, que pasó el tiempo del cirulete? Por más que ronquen los merendes y las congas, siempre fue el tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chavo hinchamuye el cohete y sacudile tu cirulete. Que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón, la burbujea en tu piel y te hace más querentón. Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el baicón, es el percal, la raballa y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, déjalo más, que algún chavo hinchamuye el cohete y sacudile tu cirulete. Que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer sin pereza en ti. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrará por mil besos. Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Abran cancha y no se atoren que hay pa' todos y tú pido. Tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón. Y aunque nunca doy consejo porque no soy erupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser hortiva, ni nací pa' lengua larga, y aunque me apure la yuta, sé callarme en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, conservando la distancia, se engrupir con distinción. En la timba soy ligero, yo nací pa' les colasos, no es afano la muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el naso, el que diga y se empalorda se deschaba sin pensar. A las villas hoy de clase siempre cuido mi figura, para conquistar ternura hay que cumplir posición. Yo conozco bien el faro, para mí el chabullo es juego, lo vato sencillo y reo, pa' que sepan cómo soy, sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan y me quieren dar la gana por envidia y por rencor. Pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva, son porrados que no corren, son pagallos de ocasión. Conguita cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios, la cuestión es el seco, y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, más si juna en mi prontuario, sabrán que soy sin más vueltas, un corteño flor y flor. A las villas hoy de clase siempre cuido mi figura, para conquistar ternura hay que cumplir posición. Yo, yo conozco bien el falco, para mí el chabullo es juego, lo vato sencillo y reo, pa' que sepan cómo soy. Abran cancha y no se atoren, que hay pa' todos y tupido, tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón, y aunque nunca doy consejo porque no soy erupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser hortiva, ni nací pa' lengua larga, y aunque me apure la yuta sé callarme en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, conservando la distancia, se engrupir con distinción. En la timba soy ligero, yo nací pa' el escolazo, no es afano la muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo, el que diga y se embalorda, se deschaba sin pensar. A las pichas hoy de clase siempre cuido mi figura, para conquistar ternura, hay que cumplir posición. Yo conozco bien el faro, para mí el chamullo es juego, lo vato sencillo y reo. Pa' que sepan cómo soy, sé muy bien que entre los buscas, hay algunos que me chivan, y me quieren dar la gana, por envidia y por rencor. Pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva, son borrados que no corren, son pagallos de ocasión. Conguita cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios, la cuestión es el seco, y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, más si juna en mi prontuario, sabrán que soy sin más vueltas, un corteño flor y flor. A las pichas hoy de clase siempre cuido mi figura, para conquistar ternura, hay que cumplir posición. Yo conozco bien el falto, para mí el chamullo es juego, lo vato sencillo y reo, pa' que sepan cómo soy. Desde hace tiempo te noto triste, ronda el silencio, lloré la voz, como un reproche, por lo que fuiste, grabado a fuego, en tu corazón. Ya muchas veces, bajas la frente, cuando en mis brazos, te refugías, como temiendo, que de repente, tu pobre dicha, no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasar? No lloré, mi buena amiga, no es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado, en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? ¿Qué me importa tu pasado? No importan las cosas viejas, las viejas sombras que ya no están. tus ojos miran y están perdidos, estás cansada, o de tanto andar, pero a mi lado, siempre habrá un nido, y un pecho amigo, donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga, no es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado, en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, ¡Cuánta nieve hay en mi alma! ¡Qué silencio hay en tu puerta! Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yullal y el rosal, tampoco existe y es seguro, que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga, si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha robado en tu portón, una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yullal y el rosal, tampoco existe y es seguro, que sea muerto al irte tú, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga, si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor. Porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna pa' llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía de Ike fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos, ¿por qué? Porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. La que nos vemos en el próximo. ¡Cuidado! De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo Pobre amor que está sufriendo la amargura más senal Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Perdido en un torrente de burlas y mentiras Sigo en mi rodar sin esperar Y sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor Le marchitó las flores Y aunque llores y me implores Mi ilusión va a devolver No ves que ya la pobre está cansada Vencida, destrozada De tanto padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Rencor, mi viejo rencor Déjame olvidar la cobarde traición No ves que ya me he secado De tanto llorar Deja que viva otra vez Y olvide el dolor Que ayer me cacheteo Rencor, yo quiero volver A ser lo que fui Yo quiero vivir Este odio maldito Que llevo en las venas Me amarga la vida Como una condena El mal que me han hecho Es herida abierta Que inunda mi pecho De rabia y de hiel La odian mis ojos Porque la miraron Mis labios la odian Porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan grande mi odio Como fue mi amor Rencor Rencor, mi viejo rencor No quiero vivir Esta pena sin fin Si ya me has muerto una vez ¿Por qué llevaré La muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón Ya sé que fue vil Y fue cruel su traición Por eso viejo rencor Dejame vivir Por lo que sufrí Dios quiera que un día La encuentre en la vida Llorando vencida A su triste pasado Para echarle encima Todo este desprecio Que ensucia mi pecho De amargo rencor La odio por el daño De mi amor desecho Y por una duda Que me escarba el pecho No repitas nunca Lo que voy a decirte Rencor Tengo miedo De que seas amor Por eso viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí Otario Otario Que andas penando sin un motivo mayor ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol y de la vida hay que reírse igual que yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te importa si la mina del burín se te piantó y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que es criollazo, justiciero y vengador ha de dar los contra el suelo a la ingrata y al traidor suenen, suenen las guitarras que se alargue el bando neón que la música es olvido y el olvido la ilusión que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor para que así vos te rías igual que me río yo ¡Ja, ja, 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 ja... Otario, que andas penando Sin un motivo mayor ¿Quién te dijo que en la vida Todo es mentira, que va Todo es dolor Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargaos, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No haya plaza, aunque va a haber, ni escalafón Los inmorales nos han igualao Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro Cara dura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con Toscanini, Bascarpasa y Napoleón Tom Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, Cambalache, Problemático y Febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lao Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura Pues está fuera de la ley Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por vaqueano Y porque yo comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Muchas noches el invierno Me ató desde el pasado La soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Como un pótoro Maldomado por vaqueano Y porque yo que anduve enamorado Rompí como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Que estoy viviendo en otra aurora No, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo, yo anduve siempre en amores ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise Si ayer la quise Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Que ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa Nunca, vida, nunca te veré Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y hoy es tu voz Que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiárate de mi dolor Que estoy cansada Que estoy cansada de buscarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe comprender Tu desesperación Y alegre me alejé En alas de otro amor Que solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos Y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y hoy es tu voz Que sangra en mí En esta tarde gris Ven 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 Triste me decía Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven Y apiárate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte De sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No 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 puede ser Que viva así Con este amor Clavado en mí Como una maldición Rechiflego en mi tristeza Hoy te boco y veo que ha sido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio juego de remenche Cuando vos pobre percantas Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana A la vida te ríe y canta Los morlacos deseos daño Los tiras a la marchanda Como juega el gato maula Con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los sotarios Las amigas El gabión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Te han entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Que debo haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés y se la cargas Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer El bacán que te acama La tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con camillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordarte de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue La ocasión Laements No 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 Música Todo el mundo está en la estufa, triste, amargao, sin garufa, melancólico y cortao Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, cuatro kilos se bajan Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín Si habrá crisis, bronca y hambre, que hay que comprar un poco de fiambre Hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo se la han afeitao Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a bolillas sin colchón El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar Y el honrao se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitao Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar ¿Quién fue el raro bicho? ¿Qué te ha dicho? Chepe, vete Que pasó el tiempo del filulete, por más que ronquen los merendes y las congas Siempre fue el tiempo para milongas Vos, deja nomás que algún chavo en chamuille al cohete Y sacudile tu filulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás crioso y se acabó Pero escuchá, fíjate bien, prestaré mucha atención Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón La burbujea en tu piel y te hace más querendo Pero escuchá, fíjate bien, prestaré mucha atención Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón Ese clavel es el baicón, es el percal, la rabada y el callejón Y es el loco filulete de algún viejo metejón Vos, déjalo más Que algún chavo en chamuille al cohete Y sacudile tu filulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás crioso y se acabó Y sacudile tu filulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó Vacío ya de amar y de esperar tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo pudiera como ayer, querer sin pereza en ti Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrará por mil besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Tarde me di cuenta que al final Se vive igual mintiendo Tarde comprendí que mi ilusión Se marchitó queriendo pobre amor Que está sufriendo la amargura más senal Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Perdido en un torrente de burlas y mentiras Sigo en mi rodar sin esperar Y sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor Le marchitó las flores Y aunque llores y me implores Mi ilusión va a devolver No ves que ya la pobre está cansada Vencida, destrozada De tanto padecer Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe